La economía chilena está completando un ajuste muy sustancial, está recortando la inflación y también reequilibrando la economía. Por estos motivos es que ahora los inversores están poniendo toda su atención mucho más en cuestiones a mediano y largo plazo, algo por lo cual, obviamente, no podemos quejarnos. Lo que estamos definiendo en este momento es una estrategia donde los proyectos puedan evolucionar a través de empresas que trabajen en conjunto con el gobierno nacional, particularmente con la Codelco, la cual, como todos sabemos, es una empresa líder en el mundo. Un escenario como el que acabo de describir permitiría combinar, por un lado, la capacidad de los gobiernos, o más precisamente, del gobierno nacional de Chile, para tratar de hacer un seguimiento de todos los problemas de sostenibilidad existentes, tanto a nivel ambiental como social, y también sobre la capacidad del sector privado para proporcionar, no solo capital, sino tecnología más específicamente, porque las tecnologías que están en uso actualmente son muy intensivas en cuanto al uso del agua, y como es de público conocimiento, el agua es muy escasa en esa parte del mundo.